Lo grabamos en Miami, después lo terminamos de grabar aquí en Chile, yo con el Pablo y el Juli grabó en Nueva York, fue un trabajo gigante, fue interesante pero lo logramos y logramos reunir todo, recopilar todo y que se hiciera el video. Yengo Flow no fue partícipo del video porque hubieron terceras personas que estuvieron metiéndose ahí, haciendo las cosas mal, tratando de jugar con nosotros y al final no pudimos concretar con Yengo Flow, pero no por nuestra culpa ni por la de él, sino por terceras personas. Ahora que estuvimos en Miami aprovechamos de conversar con él y aclaramos muchas cosas y entendimos que no era por nuestra culpa e hicimos otra canción y planeamos hacer otro video, entonces no sé, MyBlock no deja de ser especial porque aparecen tres artistas nacionales duros, muy grandes a nivel nacional. Como que acá la música se transformó también en algo como social y está todo el tiempo en la calle sanando como la música chilena. Qué bien, qué bueno. ¿Y cómo te llevas con la fama? Ahora ya casi lo he olvidado porque en Chile estamos encerrados desde marzo, pero igual cuando, bueno ahora no puedo salir de mi casa, pero siempre que salgo a los negocios de acá, porque yo vivo fuera de Santiago, siempre me pido fotos y cuando voy a los malls y al centro, la gente, mucha gente pide fotos, mucha gente te reconoce. Aquí la gente es muy fanática y te entrega mucho cariño y nosotros los artistas, ninguno es como tan elevado, entonces o personalmente puedo hablar por mí, que siempre que la gente como que nos habla, nos quiere dar un abrazo, pedir fotos, ahí siempre estamos activos, entregando cariño, entregando amor siempre. Es como recíproco, porque uno es agradecido de la gente, porque la gente que nos escucha es la que nos tiene haciendo esto a diario.